Una escuadra a la cual le encantaba rankear partidas, ya que en las dos ocasiones que nos tocó jugar contra estos, en ambas andaban buggeándolas para poder emparejar con boxitos. Y bueno, en la primera se iban a terminar llevando su 4 a 0. La cosa acá es que después de unas cuantas partidas, otra vez nos tocarían contra de estos, los cuales de la nada iban a tener su revancha y emocionarse a tal punto en el que nos iban a terminar humillando. Y bueno, empezarían con los emotes pensando que iban a poder desquitarse de ese primer 4 a 0 que les metimos. Y es que para esta ocasión, como podemos observar, nos encontramos en la escuadra ranquera con sus respectivos jugadores, los cuales llevaban dos correlones, un tanque y uno sin habilidad activa. Mientras que por nuestro lado junto a Frank, nos encontramos a Sebas en la nueva adquisición que ya ha salido en anteriores videos y alguien nuevo en el clan el cual iba a ser probado en estas partidas junto a nosotros. Así que para no alargar tanto este video, vamos de una vez con la primera ronda. La cual, para esta ocasión en 1000, iba a ser junto a una doble USP para acabar rápido con ellos como en la primera partida. Cosa que llegando por la parte de arriba junto a los demás, veríamos como enseguida uno de estos se iba a terminar tumbando al lancito y un poco después Frank también mamaría el piso. Ya sabiendo donde uno de estos se encontraría, procedo a tumbarlo y a su vez ver en el mapa como otro de estos trataría de sorprenderme. Cosa que procedemos a lanzar la araña para de esa forma agarrarlo y retroceder al saber que Sebas por su parte también iba a terminar siendo tumbado. Ya sabiendo más o menos por donde estos estarían, trato de curar a Frank encontrándome así uno de estos queriendo sorprendernos. Cosa que al lograr tumbarlo y poder curar a Frank, lo termino de rematar y ver como otra vez Frank por su parte iba a ser tumbado. Con las justas alcanzo a tumbar a otro de estos que venía distraído y ya faltando solo uno más del otro equipo, decido asegurar la tercera baja y ahora sí a esperar a que la zona cierre y según eso ver por donde esta vez me movería. Cosa que con la araña ya terminando de cargar, decido volver al garaje para de esa forma lanzar la araña y agarrarlo mientras trataría de sorprenderme. Y una vez con el enemigo agarrado, procedo a pegarle una buena quemada de pecho lo cual no iba a servir ya que este desactivaría su habilidad de tanque y bueno, me terminaría tumbando al este tener mucha más vida y yo haberme confiado al pensar que ya lo tenía tocado. Perdiendo así esta primera ronda la cual por un momento y se veía resuelta. La segunda ronda en hangar y al ver que abría una malcriada en la tienda, no iba a dejarla pasar por alto por lo que con esta avanzaríamos sin pensarlo hasta la parte de arriba del garaje. Y desde allí tratar de quemar a todo el que se cruce. Cosa que una vez arriba veríamos como de la nada Sebas sería tumbado y sabiendo por donde estaría el enemigo procedemos a quemarle el pecho viendo como al instante por su parte Frank y Alancito iban a terminar siendo tumbados también. Razón por la cual la partida se me complicaba. Y al tratar de quemar al enemigo que iba a querer curar al que me había tumbado más atrás iba a terminar siendo volado por otro el cual sin perdonarme volaría todo el casco perdiendo así esta segunda ronda de forma bastante rápida. Ahora sí, viendo como en estas dos últimas rondas éramos tumbados de forma fácil y bastante rápida la tercera ronda en shipyard esta vez iba a tratar de ser mucho más organizada. Así que como siempre junto a la malcriada íbamos a tratar de ganar la parte de arriba de plataforma y desde allí quemar a todo el que se asome. Cosa que a distancia iba a terminar volando a uno de estos pero viendo también como por su parte Frank iba a ser tumbado entre dos enemigos así que con uno menos de cada lado desde arriba iba a seguir quemando enemigos pero uno de estos otra vez al igual que la ronda pasada me iba a terminar volando todo el casco sin darme opción a poder cubrirme. Mientras eso pasaba Alancito también sería tumbado cosa que siendo Sebas el último en pie este iba a tratar de ponerse el equipo al hombro tumbándose hacia uno de estos que venía a regalarse y con poca vida a otro pero no iba a servir de nada ya que enseguida uno de estos boxitos se lo terminaría tumbando haciéndonos hacia una emotiza de confianza la cual daba a entender que nos tenían humillados y nos iban a poder ganar la partida. Ya para esta parte con ese 0 a 3 y la humillada que nos estaban dando las cosas se nos estaban poniendo bastante complicadas así que la siguiente ronda en pick y al ver que la malcriada no estaba funcionando la segunda opción iba a ser usar una UMP y con esta tratar de ir juntos al Rush cosa que entre todos avanzaríamos por el lado izquierdo del mapa para de esa forma llegar a tratar de ganarnos el drop y una vez posicionados y con el drop para nosotros nos daríamos cuenta que los enemigos no iban a querer buscarnos estos iban a estar juntos hasta atrás esperando a que alguno de nosotros se regale cosa que en rondas anteriores venían haciendo bien y con buenos resultados pasando el tiempo y al ver que los enemigos seguían escondidos íbamos a lanzar araña hacia el centro viendo como por allí iban a tratar de pasar algunos enemigos cosa que ya sabiendo por donde estos estarían íbamos a esperar con calma al cierre de zona y entre todos tratar de entrar y que sea lo que Dios quiera y una vez dentro vemos como uno de estos enemigos iba a tratar de sorprendernos pero no se esperaba que una buena volada de casco lo iba a terminar mandando a dormir ya con este enemigo menos y viendo como por su parte entre Alancito y Seba se encargaban de los suyos entre todos íbamos a ir en búsqueda del último el cual para esta parte iba a ser agarrado por la araña y a su vez y sin perdonar ser tumbado por Sebas para de esa forma ganar esta cuarta ronda y darnos nuestra primera victoria ya un poco más confiados y al ver que estos no aguantaron el rush para la siguiente ronda en Factory íbamos a seguir con la UMP pero dándole también otra oportunidad a la malcriada así que con estas avanzamos por la parte derecha del mapa para así tratar de sorprenderlos a distancia pero una vez posicionados nos damos cuenta que estos iban a estar juntos pero por la parte de adentro así que procedemos a bajar y a su vez tratar de ganar la parte de arriba del mapa y desde allí y ya viendo como mi equipo quemaba y marcaba a los enemigos a distancia iba a tumbarme a uno de estos que iba a tratar de subir también sin saber que yo ya estaría bien posicionado allí mientras eso pasaba había lanzado mi araña y a su vez había quemado a uno de estos que iba a estar realentizado cosa que al tratar de buscarlo vemos como por la parte derecha y en la parte de afuera Sebas iba a terminar siendo tumbado por uno de estos enemigos que iba a estar bordeando para tratar de sorprendernos así que ya sabiendo por donde este estaría y a su vez viendo como mi equipo se iba a encargar de los que estaban adentro decido bajar quemando vacía a este enemigo el cual no se esperó que le baje de esa forma y lo termine quemando y sorprendiendo a la vez y es que ahora sí con ese 2 a 3 viendo que los enemigos estaban poniéndose cada vez más tensos para la siguiente ronda y clock tower la idea como siempre iba a ser tratar de ganar la casa para de esa forma asegurar y quemar a todo el que se mueva desde arriba cosa que avanzando vemos como los enemigos logran llegar primero poniéndonos pared y obligándonos a tomar otro tipo de decisiones aún así mi equipo haría bien su trabajo quemando a los que iban subiendo y a su vez tumbándose a otros los cuales iban a estar bastante tocados y sin saber que mismo hacer ya con un poco más de confianza y sabiendo que eran dos menos del otro lado procedemos a salir sin curarnos en búsqueda de los dos que faltaban encontrándonos hacia uno de estos enemigos y quemándolo pero siendo tumbado a la vez al no haberme curado primero cosa que al enemigo estar tocado Frank se confiaría y también iba a terminar mamando el piso por este enemigo con doble vector lo cual nos iba a complicar demasiado la ronda ya que para esta parte íbamos a depender de que Alancito se ponga el equipo al hombro y trate de resolver en contra de dos enemigos con doble vector y al no tener un Casio que pasa gritando todo el tiempo veríamos como sin miedo este junto a un MP40 y en búsqueda de los dos enemigos que faltaban tumbándose hacia uno de estos que no se había alcanzado a curar y por las mismas y sin darle opción a que reviva el compañero terminar tumbándose al otro el cual estaba demasiado nervioso y no sabía por donde mismo lo iban a aparecer para tumbarlo y de esa forma y con bastante tensión ganar esta sexta ronda y llevando esta partida la última ronda la cual se va a poner bastante interesante ahora si con ese 3 a 3 y una posible remontada la confianza era para nosotros y los nervios eran para los emoteros así que viendo que la séptima y última ronda sería en observatorio una UMP que me estaba ayudando bastante y una malcriada iban a ser las elegidas para tratar de ganar esta partida así que con esta si sin miedo al éxito la idea iba a ser esperar en la parte de arriba de la plataforma y desde allí ver como más adelante los enemigos iban a ser marcados con el dron de Frank tratando de estos irse por la parte de abajo para según ellos tratar de sorprendernos así que ya sabiendo bien sus intenciones la idea iba a ser esperar a que estos medios se regalen para poder quemarlos mientras se puede viendo como de esta forma uno de estos que siempre le encantaba bordear iba a tratar de sorprendernos al tratar de llegarnos por la parte izquierda del mapa quemándolo de una vez y obligándolo a que este tenga que retroceder cosa que ya sabiendo que este estaba marcado trataría de ir a quemarlo viendo como más adelante en plataforma habrían enemigos también tratando de posicionarse ya para esta parte la idea iba a ser no separarnos más de lo que ya estábamos mientras cada quien hacía su parte con las sustas alcanzo a ver al enemigo que había dejado tocado para esta vez no darle chance a nada y terminar volándole todo el casco y mandándolo a dormir cosa que con ese enemigo menos íbamos a tener la oportunidad de avanzar viendo como por su parte sebas iba a terminar siendo tumbado por un enemigo con doble vector mientras que yo iba a ser quemado desde arriba mientras intentaría ir a atacar y rematar al enemigo que me había tumbado primero ya por esta parte la cosa se me estaba complicando así que decido retroceder aprovechando que la araña había agarrado uno de estos enemigos y teniendo a lancito cerca este aprovecharía la distracción para llegar y por las mismas tumbarse a estos enemigos que estaban cerca mío y a su vez por su parte Frank con el último enemigo en pie iba a saber resolver esta parte tumbándolo para de esa forma ganar esta última ronda y por ende la partida una partida la cual como pudimos ver al inicio estaba siendo dominada por el equipo contrario ya que estos sabían aprovechar el que nosotros íbamos a jugar confiados y de esa forma agarrarnos por separados para tumbarnos de forma fácil al no jugar con comunicación pero con el pasar de las rondas una buena UMP iba a poder asegurar las bajas y a su vez motivar a la Valkyria de la cual no quería jugar como se debe y por supuesto destacar la participación de Alancito el cual supo resolver en el momento más importante de la partida ganando así esta con una buena remontada y llevándonos buenas kills las cuales se iban a dividir en 8 para mí 8 para Alancito y 2 por parte de Sebas y Frank mientras que del otro lado los fancitos confiados iban a terminar con buenas bajas también pero que no iban a ser suficientes para ganarnos la última ronda que más necesitaban ocurre en la primera ronda en la primera ronda las ocurre en la ronda Gracias.